Creemos que, por supuesto, primero tenemos que apuntar a cuidar nuestras industrias, nuestras industrias argentinas, que son importantes, que son los que albergan trabajadores y que nos dan la tranquilidad, ¿no es cierto?, para tener un futuro para nuestras familias, ¿no? Cuidar las industrias son importantes. Por supuesto que hay industriales buenos e industriales malos, y también, pero más allá de todo eso, también tenemos que tener cuidado porque el ingreso discriminado de distintos productos empieza a afectarnos también a los puestos de trabajo, ¿bien? Entonces yo creo que tendría que haber un control, un control que nivele lo que el empresario necesita también para competir, ¿no?, por los precios, digo, pero también cuidar los puestos de trabajo. Quiero decir, hace un par de años atrás, cuando esta empresa también había empezado a necesitar el ingreso de calzado para competir con lo que son calzados de alta gama, el mismo secretario tan cuestionado, el secretario de Comercio en este momento que estaba al mando, les otorgaba la posibilidad, estoy hablando de Guillermo Moreno, les otorgaba la posibilidad de que ingresen calzado, pero en base a eso estaba que habría que cuidar los puestos de trabajo. Creo que este gobierno, me parece a mí que tendría que, sí, que ingrese calzado, pero que cada dueño también cuide la fuente de trabajo, ¿no? Sí, y en este caso, cuando están ante esta situación y le hablan de una crisis, los empresarios mismos que no pueden hacer frente y que van a seguir los despidos, ¿qué es lo que va a intentar hacer el sindicato para ver si se pueden cuidar estos puestos de trabajo? Bien, nosotros, la verdad que los puestos que se están perdiendo, la empresa está haciendo un trabajo, digamos, de perfil del operario, ¿no? La empresa cree que los que tienen un centimo muy alto, se están, digamos, lo están echando y se le paga la indemnización como corresponde. Lo que se está dando mucho, se está dando mucho, es que mucha gente también está arreglando con la empresa, ¿no es cierto?, un consentido entre empresa y trabajador. Quiere el trabajador que lo eche y la empresa le paga la indemnización y se retira. La verdad que eso también me preocupa, porque después no sabemos dónde hay, con el Suárez no hay mucho trabajo. Claro, no hay quien absorba ese trabajador que queda libre. Exactamente, los recursos aquí en Colores Suárez no son de una ciudad grande y quizás haya otras posibilidades. Por eso hay el consentimiento entre empresa y trabajador, arregla su indemnización el trabajador y, bueno, se retira de la empresa. Y que han sido unos cuantos realmente, unos cuantos trabajadores. Después tal, la empresa ve que el perfil de un trabajador, como te decía, no da, por supuesto también le recibe su trabajo y le paga su indemnización por completo.